¡Los levantamos! ¿Dónde nací? ¿Dónde nací? ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa Si preguntan quién soy Si preguntan quién soy Que llevo a donde voy ¿Dónde voy a morir? ¿Dónde voy a morir? Mi tierra santa Mis cicatrices Mi historia Mi fama Mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria Mi álera Mi álera Mi álera Mi álera Mi álera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!